¡Hola amigos! Bienvenidos a su cocina, el día de hoy voy a hacer unos sabrosos sopecitos preparados. Para esto ya tengo aquí adelantado unos sopecitos, lechuga al gusto, frijoles caseros, cebolla picada, queso añejo y salsa pasilla. Y bien, aquí ya estoy dorando los sopecitos con casi nada de aceite de olivo para freír, me gustan que estén bien doraditos. Y pasamos a emplatar. Y bien, aquí ya tenemos de este lado todos los ingredientes, vamos a empezar a preparar al gusto. Los frijolitos. Lechuga. Cebolla al gusto. Y para terminar, una sabrosa salsa al gusto también. A mí me encanta esta salsa pasilla, da un sabor súper rico. Los sopes. Va muy bien con los frijoles. Y listo amigos, ha sido fácil y rápido, estudio el platillo del día de hoy. Si les agradan las recetas, os invito también a seguirme en la plataforma de YouTube, Divergente Cocina Inteligente. Gracias. Gracias. ¡Gracias!